Oración para conservar la familia unida Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, tomados de nuestras manos, en unión familiar y espiritual, nos acercamos a ti, oh amado Padre. Y en este momento de la noche, cuando ya nos vamos a descansar, sin dejar a un lado nuestro fervor, te presentamos la llave de nuestro corazón. Te imploramos que nos libres del enemigo, que no nos desanimemos en las tormentas, que tengamos voluntad para seguir la tuya, que cumplamos con el propósito de amarte sin medida y andar sin renegar, ofreciendo nuestros sufrimientos, para librarnos del pecado y continuar a tu reino. Cúbrenos con tu santo manto, que tus sandalias se ciñan a nuestros pies, que por más dura que sea la jornada, sepamos agradecerte. Conserva nuestra familia unida, que juntos superemos las dificultades, y que seas tú, para nosotros, nuestro más sagrado gozo. Querido Padre Dios, muchas gracias por esta hermosa familia, por acercarnos cada vez más a través de tu oración. Señor, cada miembro de mi familia, que te conoce y te ama, alaba tu nombre, y deposita su confianza en ti, Señor Jesús, como nuestro Salvador. ¿Cómo se regocija nuestro corazón, al saber que estamos seguros en ti, y estamos destinados al cielo? Llénanos con tu gracia y bondad, y que aprendamos, día a día, a poner nuestras preocupaciones sobre ti, porque sabemos que para ti no existen imposibles. Dios, tú eres nuestro refugio, quien nos mantiene seguros, líbranos de trampas y de enfermedades. En las noches mientras dormimos, sé nuestra fiel protección. Te pedimos que nos cuides con tus ángeles, que sea tu paz, nuestra paz. En esta noche, como familia descansamos en ti. Tú eres el Dios Todopoderoso, en quien encontramos abrigo. Confiamos que no hay nada imposible para ti. Todas nuestras cargas y preocupaciones las dejamos en tu presencia. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar bajo tu mirada. Señor, en esta noche, bendice nuestra familia, que tu amor repose en cada uno. Danos un sueño de paz. Cuida nuestra casa de todo peligro, y que tus ángeles estén a nuestro alrededor. Gracias, Dios, por la noche de buen reposo. Dejamos toda ansiedad en tus manos, porque tú cuidas de nosotros, así como un buen padre cuida de su hijo. Gracias por las horas que han pasado. Con nosotros has estado. En esta noche, danos tu luz y tu paz. Luz que brilla a nuestro alrededor. Y paz para que nos quite la ansiedad y toda carga de nuestro interior. Señor, como familia bendícenos. Te rogamos que nos cubras con tu protección. Que nada nos perturbe ni nos sobresalte en esta noche. Que tengamos un sueño tranquilo, seguro y sin temor. Porque estamos confiados al tenerte a nuestro lado. Dios, tú eres refugio para esta familia. Eres nuestro ayudador y el que nos llena de amor. Dormimos en el silencio de la noche, protegidos bajo tu abrigo, bajo tu cobertura y bendición. Gracias, amado Dios, por esta buena noche llena de tus bendiciones. Amén. Lectura del libro de Job, capítulo 11 Zofar de Namán, tomó la palabra y dijo, Al hablador, ¿no se le contestará? Por hablar mucho, ¿tendrás tú la razón? ¿Tu palabrería hará guardar silencio a los demás? ¿Acaso te burlarás sin que nadie responda? Tú has dicho, es pura mi conducta y soy irreprochable a los ojos de Dios. Ojalá hablara Dios, ojalá te viniera a contestar y te revelara los secretos de la sabiduría que desconciertan a los más entendidos. ¿Comprenderías que Él te pide cuenta de tu falta? ¿Pretendes sondear lo profundo de Dios? ¿Elevarte hasta la perfección del Omnipotente? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Más profunda que el infierno, ¿cómo la conocerás? Su amplitud es más extensa que la tierra, y más ancha que el mar. Si Él quiere pasar, si cierra el paso, si toma algo, ¿quién se lo impedirá? Porque Él reconoció a los que son falsos, vio el pecado, lo entendió. Así, el insensato se hace cuerdo, como si amansa el pollino salvaje. Pon la mano, pues, en tu corazón, y tiende tus manos hacia él. Aleja la maldad que hay en tus manos, y no dejes que la injusticia habite en tus tiendas. Entonces, levantarás tu frente limpia, te sentirás firme y sin temor. Se te olvidarán tus penas, y su recuerdo será como de aguas que pasaron. La vida será para ti más resplendeciente que el medodía, en que los trincones mismos son todavía mañanas. Vivirás seguro, lleno de esperanza, serás protegido y te acostarás tranquilo. Cuando te acuestes, no te molestarán, y muchos te vendrán a adular. En cambio, se nublará la vista de los malvados, y no tendrán posibilidad alguna de escapar. Su única esperanza es la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, el credo, el gloria y un Padre nuestro. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Suscríbete al canal!